¡Ey! ¿Y qué pasa esta mayoría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y vamos a continuar, ¿vale? Ya visteis en el episodio anterior que acabamos el capítulo 1, supuestamente Pero ahora he entrado y me sale como que siguiésemos en el capítulo 1, ¿vale? Os lo enseño aquí, vaya Capítulo 1 de la ciudad, torre del reloj No sé, estamos en la torre del reloj, supuestamente, y no sé, vamos a investigar todo esto, ¿vale? ¿Qué es esto? El collar estrella de la... ¡Joder! No he conseguido leerlo Vale, pues no pasa nada, me imagino que será tema coleccionable, sí, eso A ver, ¿qué más hay por aquí? En esta torre del reloj No sé, voy a ir por aquí Está todo... como demasiado oscuro, ¿no? A ver si me voy a asustar Esto no es un juego de miedo, ¿eh? Joder A ver, ¿esto se puede abrir? Botín único ¿Esto qué es? No sé lo que es Esto parece como... 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 como si fuese mi casa, ¿no? Por eso que decía ahí de abrir diario, no sé qué Vale, por aquí... Por aquí parece que empezamos el siguiente capítulo Espero Joder... ¿Podrían poner más alto el volumen de los cuervos o qué? Madre mía ¿Yenneville? ¿Yenneville? ¿Quién será esa tal Yenivir? ¿Esto qué es? La ciudad, mercado de piedra ¿Quieres ir a este distrito? Vale, podemos ir cambiando De distritos, ¿no? Ahora mismo me imagino Que estaremos en la zona de la torre del reloj Vale, por aquí arriba A ver que no haya nada Vale, en principio parece que no hay nada Vale, pues Ojo Me quería poner a esprintar, madre mía Vale, pues vamos a ir por aquí Vámonos al distrito este del mercado de piedra Que parece que es por donde tenemos que ir Vale Hombre, mientras las zonas estas De carga no tarden mucho Pues no es que me importe, ¿no? Demasiado Ahí tenemos la torre del reloj esta Y todavía Todavía no han hablado De una localización exacta en la que estemos Pero vaya, yo diría que estamos situados En Inglaterra Creo, vaya Cargando Ojo Es algo temporal, señor Estoy seguro de que no es la tenebra Dentro de dos días envía a unos hombres Para que reclamen el blasón Y que lleven un carro Sí, señor Vale, por aquí puedo volver A la torre del reloj, ¿no? Escondite torre del reloj ¿Veis? Es como mi casa, ¿no? Un escondite, vaya Vale Voy a pillar esta botella Porque nunca se sabe Cuando me va a hacer falta una ¿Por qué he oído algo? Ahora ha sido por ahí abajo, ¿no? Ni idea Vale, ni idea Bueno, vamos a subir esto ¿Y ahora qué? Podríamos seguir por aquí Por la oscuridad De aquí no puedo coger nada, ¿no? No, en principio no parece Vale, pues A ver, está a unos 30 metros Tengo ganas de estornudar, ¿eh? Joder Vale Tengo que ir por aquí, ¿no? Tiene toda la pinta Vale, pues vamos a ir por aquí Abajo hay guardias y eso Vale Tenemos que presionar cuadrado Y entramos Vale, nos colamos aquí Un poco en casa ajena Oficina del ayuntamiento De la guardia ¿Qué pasa? ¿No había un sitio más importante Al que ir o qué? ¿Cómo he cojado eso? Vale, subiendo aquí Vale, no sabía que se podía subir ahí Algo nuevo que aprendo hoy en Ziv Vale Me imagino que tendría que ir Por aquí abajo No sé si va a haber guardias Por aquí o algo Tengo miedo Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo Tengo miedo Porque no sé si puede haber Alguien aquí Vale, ¿aquí me pongo en la luz? ¿Por qué? No, no sé si será un bujo o qué Pero vaya Por aquí no parece haber nadie Vale, no De hecho no hay nadie ¿Qué es esto? Bueno, esto es un bolígrafo Que me voy a llevar Y esto queda Un periódico Vale, puedo robar Los cajones también Ya lo sabéis No hay nada ¿En los cajones o qué? Hombre, algo tiene que haber Abre cartas Aquí no hay nada ¿Y en los otros qué? ¿Tiene que haber algo? No me digáis que no hay nada En este de arriba Venga Joder, he escuchado a alguien muy cerca Vale, aquí hay una cerradura Que ya que estamos Pues lo vamos a forzar ¿No? Joder Es complicado, ¿eh? Vale ¿Veis que? Va muy rápido Tienes que mantenerla En un sitio muy exacto Vale, se va complicando esto Y esta última A ver dónde está Va a estar por aquí Vale Listo, pues No sé qué habrá aquí dentro Hombre, debería haber algo bueno Ya que me ha costado tanto Vale Gusto del varón Vale Hombre, parece Parece que está bien, ¿no? No me voy a quejar tampoco Pues aquí En principio Me tengo que ir Pensaba que era por aquí Pero no Aquí En principio Solo tenía que entrar para robar Tengo que volver a levantar esto, ¿no? Venga, vamos Vamos Dale Garret Bueno, ya sabemos que nuestro protagonista Se llama Garret A ver Y ahora desde aquí entonces ¿A dónde voy? Aquí abajo, me imagino Vale Y desde aquí Pues me tiro ya al suelo Vale Eh, es por aquí Por ahí he visto que esto Esto lo podemos forzar A ver Necesitas una llave inglesa A ver, me voy a esconder Para ir a hacer que me vean estos paquetes Estos parguelas A ver A ver, en principio Esto es oscuridad Vale Vamos a seguir deslizándonos Y listo Vale Pues ¿Qué tenemos que ir? ¿A otro distrito? Ah no A la taberna El Barrick Tullido Bueno, el Burrick Me imagino que será Barrick El Barrick Tullido Vamos a ver Qué se cuenta Aquí en la taberna Hombre Espero que esté así animada Sin tanta oscuridad Por favor A ver qué encontramos aquí Y Y qué vamos a hacer aquí Exactamente Yo habría escogido el bote de Encurtidos Pesa mucho más Gareth Mierda Veo que sigue sin usar una puerta No vienes a verme No me escribes Pensaba que os habían matado a ti y a Erin En el ataque a la mansión ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé No lo sabes Muy bien Olvídalo No pretendo averiguar ¿Dónde has estado el último puto año? No hay tiempo para esto Especialmente con el nuevo arancel del Barón sobre el opio Gracias a la enfermedad de la tenebra Por no hablar del impuesto negro del alguacil mayor Exprimiéndonos A los emprendedores Si tienes un trabajo para mí Te escucho ¿Seguro que quieres hacerlo? Bueno Se trata de los dientes Necesito que traigas un anillo ¿Te vas a casar? Nunca más ¡Pájaro de mal agüero! Te juro que algún día te convertiré en un sombrero ¿Y perder al cerebro de la banda? Me estoy quedando sin dedos Eh, vaso El trabajo Sí, sí, sí Bien Pertenece a un hombre llamado Cornelius Gribbs Es uno de esos tipos remilgados Que nunca pisaría una boñiga con las botas Ah Ah, aquí tienes ¿Y el truco? Ah, está muerto Soy ladrón no profanador de tumbas Hace poquito que murió Mi fuente dice que nunca se quitaba el anillo No parece un reto muy difícil Ah, el reto Llegaremos hasta él antes de que lo recojan los carreteros Se rumorea que han estado llevando cadáveres a esa vieja fundición cerca de Cenicia Por algún motivo está llena de guardias del varón Así que Es mejor ir caminando Está pasando por la vieja capilla Y, ah, no la cagues, Garrett Algunos debemos pagar nuestros impuestos Nadie graba lo que no puede coger Sí, 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 sí Salgamos de aquí ¡Y usa la puerta! Por favor Aún así Me alegro de verte Pues No sé A ver, trabajos de vasos Vasos suelen tener trabajos para ti Voy a verlo a menudo para ver qué puede ofrecerte Ahí está Vaso ¿Qué me ha dicho eso? La historia del varón Northcrest El birlo que nos encerró en esta jaula de hierro Todo en nombre del progreso El viejo bota de hierro quiere enterrarnos ¿Qué me está hablando, tío? Pero los cuervos saben cosas ¿Puedo hablar contigo? Si quieres ganarte un dinerillo extra Tengo unos trabajitos con los que podrías ayudarme Los mejores contratos de la ciudad Conozco a una buscona que dice que es la querida del varón Intenta cobrar una pieza de oro entera por sus historias Vale, vamos a aceptar este trabajo Willy el enfermo No sé de qué va esto Pero bueno No sé si esto Me imagino que esto será una misión secundaria Pero bueno Roba el reloj de oro de Willy el enfermo Willy el enfermo se merece todo lo que le pase Era el amo y señor de todo surco negro con su reloj de bolsillo de oro Pero le estimaba a sus zorras dinero siempre que podía Es seguro que tiene los días contados Con la tenebra y la sífilis galopante Quiero ese reloj antes de que algún tirado con suerte la agarre Vale Y aquí podemos ver eso, ¿no? Ve al banco Ah, vale, vale, vale ¿Veis aquí que tenemos? Nos marca los diferentes objetivos Este es de la historia Este es trabajo para cliente Que me imagino que será este de vaso, ¿no? De ahora No lo sé Y este es el trabajo de vaso El trabajo para cliente este no sé qué es Vale, a lo mejor esto es A lo mejor esto es algo que yo añadí, ¿eh? Eh, que creo que sí Creo que sí Es un... Una expansión que tiene el juego, ¿no? Que venía... Con el juego para poder activarla Creo que es eso Pero tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh? A ver, ¿tengo que hablar contigo? Tengo algo que satisfará todas tus necesidades Vale, creo que era este que me estaba hablando antes Vale, me vende flechas Me vende flechas, puedo vender Puedo comprar herramientas y mejoras Vale, esto me hacía falta antes, ¿eh? Esto me hacía falta antes Una llave inglesa Pues me la juego Sí, vamos a comprar la llave inglesa ¿Lo habéis visto antes? Que me hacía falta para entrar en unas... En una zona ¿Y esto qué? Eh... Reduce el daño sufrido por quemaduras y trampas Y esto reduce la posibilidad de que se... De que te acierten los proyectiles enemigos De momento eso vamos a dejarlo ahí apartado, ¿eh? Vale, vamos a ir con lo que tenemos Vale, reúnete con la reina de los mendigos Ve a la capilla en la ladera del luto Se va por aquí, ¿no? Bueno, por aquí se va al mercado de piedra Ya por aquí tendremos que buscar ahora Vale, me imagino que nos indicarán en el camino Que eso está bien Eh... Vale, ladera del luto está ahí a 40 metros Vale, los civiles ya sabéis que... Ya sabéis lo que nos dijeron Y es que... Si no hacíamos nada raro Pues no había ningún problema con ellos Vale, vamos a ir por aquí Eh... Vale, aquí hay más civiles y eso Pero pasamos Vamos a seguir Está aquí al lado ya Vale No he mirado mucho tampoco Pero no sé si había algo para robar Por ahí por las calles Me imagino que no Vale, ¿por aquí ya hay guardias o qué? Bueno, estos en principio son civiles, ¿no? Diría que en principio son civiles, vaya Es lo que parecen Puedo ir más rápido y eso La antigua capilla de la ladera del luto Corte de la reina de los mendigos Vale Sí, por aquí está lo de la reina de los mendigos, tío En los consejos eso Me han dicho que si dono oro Eh... Me aumentaba los puntos de concentración No sé si eso será importante o qué La verdad, me lo decían en los consejos Así que a lo mejor es importante darlo Pues la reina de los mendigos es esta de aquí, ¿no? Bueno, por algún lado aquí tiene que estar, vaya Lo ha dicho Garrett No lo digo yo ¿Esto qué es? ¿Nos podemos llevar la placa esta? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Joder Vale, esto es lo que podíamos hacer con la llave inglesa Vale, llevarnos la placa esa que veíamos antes Vale, 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 vale Y habéis visto que llevamos una de 16 Vale, es interesante eso La antigua capilla ¿Quieres entrar? Creo que estoy obligado Vamos a ver ¡Ojo! Una partidita de ajedrez Qué bien, ¿no? Una noche solitaria Son las mejores Ay, Garrett Recorres una senda que pocos Quisieran Es la única que conozco Más bien Ya sabes lo que se dice de mí ¿Que te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? No de todo Solo de lo importante ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? Hace un año estuve en la mansión Northcrest Algo salió mal ¿Qué me pasó? ¿Y qué le pasó a Erin? Hace un año Unos hombres que creían saber más Intentaron controlar Para sus propios fines Algo que no comprendían del todo El equilibrio se trastocó Todos lo notamos ¿Esa es tu respuesta? Cuando mis mendigos te encontraron Tras el accidente Te dieron por muerto Pero no lo estabas Así que curamos tu maltrecho cuerpo Y te llevamos a la ciudad Para mantenerte a salvo Mientras aguardábamos Pero Justo después de que apareciera la tenebra Algo empezó a despertarte Era hora De devolverte a casa Esta ciudad Se enferma Te lo contaré todo En su momento Si optas por escuchar Ten cuidado En las sombras Hay cosas peores que tú Joder Esta mujer que nos quiere ¿Vendrá miedo aquí o qué? Abre el diario Para mejorar las habilidades De concentración A ver Haz una donación de oro A la reina de los mendigos Para recibir puntos de concentración ¿Veis? Esto es lo que decía antes Usa los puntos de concentración Para aumentar tus habilidades De concentración Vale ¿Y dónde puedo mejorar eso? Aquí, ¿no? Mejora esa concentración Me imagino Vale, tenemos una Tenemos un punto de concentración Y podemos mejorar Ocho cosas, ¿no? Intuición Destreza Sentido Combate Velocidad Eficacia Tiradores Sigilo Vamos a ir viendo ¿Qué hace? Habilidad Para detectar La ubicación De objetos ocultos Y botines únicos Aparecen huellas de manos Que revelan el rastro Hombre, esto estaría muy bien ¿No? Esto estaría muy bien ¿Vale? Ya está Tampoco me lo voy a pensar Mucho más, ¿vale? Todas las mejoras Ah, que no hay más Solo hay una Vale Y hay siete más todavía Vale, pues podemos hacer Una donación de oro A ver ¿Cómo se hace eso? De la donación de oro Vale, está la mujer Está aquí Eh... ¿Cómo te puedo donar? Ah, Garrett Sabía que volverías Sí, sí, he vuelto Vale, 150 Por un punto de concentración Vale, de momento Vamos a rechazar Pero... Es interesante esto Porque a lo mejor Es bueno subirlo todo al máximo Y ya... Después invertimos el dinero En otra cosa ¿No? No lo sé Es la primera vez Que juego este juego ¿Vale? Eh... Vámonos por aquí Capítulo 2 Polvo al polvo ¿Quieres iniciar este capítulo? ¿Ahora inicia el capítulo? Joder Pues quiero que lo vamos a dejar Por aquí, eh No sé cuánto tiempo llevo Pero sinceramente Creo que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Es que si inicia el capítulo 2 Es que... ¿Por qué? ¿Por qué no me puso La otra vez eso? En el anterior episodio Ya lo visteis Que nos ponía ahí La cosa rara esa No lo sé No lo sé Parece que los capítulos Como que se dividen En dos partes ¿No? Pues bueno Eh... Voy a dejar el episodio Por aquí, ¿vale? Voy a parar esto ¿Lo puedo parar? Sí, lo puedo parar Pues nada Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Eh... Voy a grabar otro episodio Así seguido Pero... Van a ser episodios distintos ¿Vale? Van a ser dos vídeos separados ¿Vale? Voy a dejar de decir Vale Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Joder Si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos En la próxima, cracks Adiós